saludos que tal mi gente bien en tu youtube tu canal suscríbete dale like y estamos viendo aquí a elizabeth silverio que está guardadita luego de contradecir lo que nuria le estaba diciendo y lo que hizo fue que empeoró su situación de falsificación de identidad de que ella era doctora cuando no lo era en realidad pues ellos se armó un corre corre con elizabeth luego de que se estaba desangrando tenía un problema después que cayó presa y ahora resulta que solamente estaba deshidratada elizabeth silverio silien se encuentra estable y los resultados de los estudios analíticas de laboratorios que se le practicaron están dentro de los parámetros normales informó la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales con esta información se desmiente la versión de su defensa que afirmó que ella tenía un sangrado profuso y que tenía cinco días que no orinaba ni evacuaba la señora silverio quien está acusada de estafa está ingresada en un centro de salud donde fue llevada días después de que le dictaran tres meses de prisión preventiva silverio sin bien quien se mantiene ingresado en un centro médico especializado tiene antecedentes quirúrgicos de bariátrica de dos meses de evolución y cirugía de vesícula dice una nota de prensa según el parte médico que ofreció al área de salud de la dgs pc la médico tratante keyla acosta internista indica que la privada de libertad se encuentra estable bajo tratamiento médico estudios analíticos dentro de los parámetros de un diagnóstico de una deshidratación moderada por lo que continuará con la hidratación y mi consejo para el isabel es que beba agua que agarre parte fundita de agua y fuáquete se la jonde elisabeth bebe agua que es lo mismo que h2o agua h2o hay quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo este que está viendo ahí para después darle la campanita clic y ya bien adentro que se habla la verdad coñazo mi corazón que va a estallar conserva que el recuerdo de mi vida cuando tú me decías que me amaba la maleta en la cama preparando tu viaje lo que lo que